Mi jefe está loca, sometimes I wanna choca Gracias a Dios, es el fin de semana My body is crazy, can't wait to get away Thank God it's Friday, I'm ready to party Mi jefe Mi jefe está loca, sometimes I wanna choca Ella nunca, cállate la boca My boss is crazy, can't wait to get away My boss is crazy, can't wait to get away Mi jefe está loca, sometimes I wanna choca Gracias a Dios, es el fin de semana Mi jefe está loca, sometimes I wanna choca Gracias a Dios, es el fin de semana Mi jefe Mi jefe Mi jefe Mi jefe Mi jefe My boss is crazy, can't wait to get away My boss My boss My boss My boss My boss My boss It is crazy, can't wait to get away My boss My boss My boss My boss My boss It is crazy, can't wait to get away Thank God it's Friday, I'm ready to party Mi jefe Mi jefe Mi jefe Mi jefe Mi jefe Mi jefe Esta loca Mi jefe 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 Mi jefe